Ahora amiguitos, vamos a cantar En un hotel de la Suiza, al chinito se arrestó Corrupciones y lavado que embarcada se pegó Al chinito se le implica, fiscalía lo acusó Ahora quieren deportarlo a la ciudad de Nueva York Era de noche y en su celdita tenía miedo, miedo tenía Tela tan FIFA, lloró un rato y se asustó Pues junto al chino llegó un negrito que lo agarró Era de noche y en su celdita tenía miedo, miedo tenía Tela tan FIFA, lloró un rato y se asustó Pues junto al chino llegó un negrito que lo agarró Y el negro sí, y el chino no, y el chinolí, y el negro no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo, el cabo, él se clavó ¡Uy! 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 ¡Uy, chinito! ¡Lo quiero mucho! ¡Uy! 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 ¡